¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Parece mucho amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo conmigo! ¡Para la música! O sea, qué pedo, güey. ¿No qué yo? ¿No qué yo? Ya no me llamaste el popo, güey. No estaba así, güey. La siguiente pregunta, es para... ¿Cómo te llamas chica guapa? ¡Abocatillo! ¿Abocatillo? Pero, aunque tenga aspecto de marchanta, pero... ¿Oye, culota de mujer, güey? No me amas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver tú. A ver. Tálate, tálate. Tálate, tálate. Térate ya que soy mujer. Por eso no me gusta. A ver, a ver. ¿Qué piensas? Ay, 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 ay. Esta está muy buena. Esta está muy buena. ¿Qué piensas de los fotitos de closet? Que, no, yo no sé. El que me conozca puede decir lo contrario, estúpido. Que aún no se liberan. Yo sí me libero como tú. Y entran a este desmadre para ser ellos mismos. O sea, los putos, que por no parecer putos, no entran. Es de lo que sentí, ya tenés caravillos. Muy buena respuesta.